... Saludo en primer lugar a los miembros que me acompañan en la mesa... ...al profesor Roberto Romboli, catedrático de Derecho Constitucional... ...de la Universidad de Pisa, al catedrático también y juez... ...del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, don Luis López Guerra. Bienvenido a don Francisco Javier Díaz Reborio, el catedrático... ...de la Universidad de Castilla-La Mancha de Derecho Constitucional... ...y al decano de la facultad, don Alberto Sanz Díaz Palacios. Bienvenidos a todos y voy a dar la palabra en primer lugar... ...al organizador del curso, al director del curso, a Javier Díaz Reborio. Muchas gracias, distinguidas autoridades, vicerrectora, decano... ...y por supuesto nuestros profesores invitados por su presencia en este acto de clausura... ...estimados cursantes de la cuarta edición de la especialidad en justicia constitucional... ...interpretación y aplicación de la Constitución. El pasado yo creo que solo sirve para aprender y para recordar los momentos agradables... ...los momentos bonitos y olvidar los demás. Yo espero que este curso les haya servido para ambas finalidades. Es decir, que hayan aprendido algo más de justicia constitucional... ...y se vayan también con recuerdos bonitos y agradables. Nosotros, los organizadores del programa, desde luego que podemos decir... ...y creo que hablo en nombre de todos ellos, ambas cosas. Es decir, este curso y todas las ediciones anteriores nos han servido para aprender... ...para escuchar a todos los ponentes, para aprender también de ustedes... ...y de sus aportaciones y las experiencias que nos traen. Y por supuesto, para recordar. Para recordar, yo creo, momentos memorables, momentos inolvidables, momentos únicos. El maestro Miguel Carbonell abrazando a Sergio García Ramírez... ...y transmitiendo, de esta manera, el reconocimiento y el apoyo de toda la comunidad jurídica. O recordar, en ese seminario especial, el centenario de la Constitución de México. O contemplar a Manuel Atienza y José Antonio García Amado discutiendo y aceptando o rechazando las etiquetas. Pues tú eres formalista. Pues no, pues tú lo que eres es neoconstitucionalista. Un debate, desde luego, por poner un ejemplo, sin duda alguna, memorable. O ayer, el profesor Roberto Romboli. O esta mañana, ese homenaje al profesor Lucho Pegoraro. Lucho Pegoraro, en su intervención esta mañana, recordaba a los maestros. Alivio Paladín, una persona que es él, un maestro, recordando a los maestros. Como Miguel Carbonell, con Sergio García Ramírez. Esa es la esencia, yo creo, de la universidad. Esa es la esencia de la vida académica. Los maestros, los discípulos, los compañeros. Y aquí hemos contemplado cómo los grandes son más grandes... ...porque reconocen de quién han aprendido y quiénes les han aportado. Todo esto y tantas cosas más que ustedes tendrán en su memoria. Y tal vez algunos, la tirolina o hasta el parapente, que me consta que también han hecho. O esas visitas por el Toledo Mágico. Porque todo esto tenía que suceder aquí, en Toledo, en la mágica ciudad de las tres culturas. En este convento, donde probablemente los espíritus nos contemplan y nos acompañan y hasta tal vez nos protejan. En Toledo y en la especialidad en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución. Ustedes, como nosotros, lo han visto. Espero que lo hayan disfrutado. Han participado. Han sido partícipes de estos y de tantos otros recuerdos y de tantas enseñanzas. Si así ha sido, desde luego, estaremos satisfechos porque ese sería nuestro objetivo. Pero el curso ya es pasado. Es pasado reciente, pero es un curso o lo va a ser dentro de unos minutos cuando la autoridad competente lo declare clausurado. Y no quiero que el curso sea para nadie un punto y final. Ni siquiera un punto y aparte. Debe ser un punto y seguido. Nos seguiremos formando y aprendiendo justicia constitucional. Tal vez en nuestro curso de julio del año que viene sobre la justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales. Tal vez en nuestras especialidades en todas las materias jurídicas que se celebran en esta misma facultad y en esta misma universidad en el mes de enero, en febrero, a lo largo de otros momentos del año. Tal vez, quién sabe, en Pisa, en Bolonia, en Rosario, quién sabe, en distintos lugares del mundo que, por supuesto, son importantes en la enseñanza del derecho y en la enseñanza de la justicia constitucional. Yo espero, por supuesto, que nos veamos y, por lo tanto, no quiero despedirme. Solo quiero agradecerles a ustedes su apoyo y esa comprensión que yo les pedía el primer día. Ahora, que ya probablemente nos han valorado en esas encuestas que les aportamos, pues les pediría indulgencia el primer día de comprensión. Y hoy que dispensen, pues a veces, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras tensiones a todo el equipo. Porque, naturalmente, a algunos damos más la cara y a otros les ven menos, ¿no? Pero todos ellos han estado trabajando desde el primer día, ¿no? A veces ocultos y otras veces, como digo, más en primer plano. A veces nos habremos equivocado, a veces no les he podido atender, a los miembros del equipo a veces también. Bueno, que piensen que todo era lo que yo pensaba lo mejor para el curso. A veces lo mejor para el curso es decirle a una persona, espera un segundo, que ahora no puede ser, pero tal vez en otro momento sí, ¿no? Porque hemos tratado de mantener una organización adecuada. Bueno, en ese punto y seguido me gustaría dejarlo, me gustaría pensar que nos volvemos a ver. Y como mi película favorita es Casa Blanca, pues puedo despedirme con dos frases de Casa Blanca. Por si no nos volviéramos a ver, yo diría, siempre nos quedará Toledo. Pero como probablemente nos volvamos a ver, prefiero decir, presiento que esto va a ser el principio de una bonita amistad. Gracias. Muchas gracias, Javier. Tiene la palabra el decano de la facultad, el profesor Alberto Sán. Muchas gracias, querida vicerectora, queridos colegas, compañeros de mesa, queridos todos. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento como decano y como compañero a los directores del curso, el profesor Javier Díaz Reborio y Mariluz Martínez Alarcón, por su deferencia al invitarme a la clausura del mismo. Voy a destacar tres aspectos que me parecen especialmente interesantes en el curso que clausuramos. En primer lugar, que haya tenido como objetivo la formación especializada en el ámbito de la justicia constitucional, los procesos constitucionales y la aplicación de la Constitución. Ha combinado el análisis de las últimas tendencias en el ámbito del constitucionalismo con el análisis de los problemas que se plantean en los procesos constitucionales, así como de la aplicación de la Constitución en los procesos ordinarios. Destaco también su metodología y enfoque teórico-prácticos. Se ha dirigido además a juristas, en particular abogados, fiscales, jueces, asesores, funcionarios y profesores de disciplinas jurídicas, así como a investigadores en la materia. Por su enfoque comparado, se ha orientado tanto a juristas españoles como a los de otros países europeos e iberoamericanos, por eso se ha puesto especial énfasis en los problemas comunes y de teoría general. Destaco también que el profesorado tiene una altísima cualificación y especialización, tanto por lo que respecta a Europa como a Iberoamérica. Esto le convierte en uno de los mejores programas de la materia a nivel internacional. En fin, como profesor y como decano, me consta la intensa labor que realiza el profesor Díaz Reborio en Latinoamérica y veo que también se ha sumado a ello Mariluz, la coordinadora del curso. De hecho, por lo que atañe al profesor Díaz Reborio, mi primer viaje al Nuevo Continente está marcado por nuestro encuentro en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, hace ya más años de lo que ambos quisiéramos. No sé si Javier se acordará, parece que sí. Yo guardo un bonito recuerdo de aquel viaje, el primero que yo realicé. Tuve el placer de asistir allí a su investidura como profesor honoris causa por la Universidad Pública guayaquileña. Le felicito a él, a Mariluz y al equipo de profesores que he intervenido en este curso por esta nueva edición del título de especialista y les deseo nuevos éxitos en el futuro. También les doy mi enhorabuena a todos ustedes como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y les digo que siempre serán bienvenidos aquí. Por lo que a mí respecta y con estas breves palabras doy por clausurado el curso de especialista en justicia constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto, muchas gracias a nuestro decano. Yo también quiero felicitar en este caso al área de Derecho Constitucional que se encuentran aquí representada y a todos los profesores que han colaborado en la organización de este curso, especialmente por supuesto a Mariluz y a Javier Díaz Reborio. Ellos renovaron el año pasado este título y yo creo que esa renovación que hemos podido ver se ha materializado en un notable aumento de la calidad del título que se valora por una ampliación del profesorado y que también ha conducido a elevar el nivel de interés de los participantes y a un notable aumento de los inscritos en el posgrado. Yo creo que ese es el mejor indicador del interés del curso y de la calidad del profesorado. Me siento muy honrada de estar hoy aquí en esta clausura del curso como lo he estado otros años representando a la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo espero que todos ustedes se hayan sentido bien acogidos aquí, por supuesto por los profesores que participan en el curso, pero también por todo el personal que está en la facultad, por todos los que les han acompañado y atendido y por supuesto por la institución completa. La Universidad de Castilla-La Mancha tiene como uno de los ejes fundamentales, por supuesto es el eje internacional y esta facultad en concreto tiene una enorme tradición de muchos años de posgrado en toda la parte jurídica, sobre todo con América Latina. Y este es uno de los cursos que mejor representa esa tradición y que más éxito tiene dentro de esa tradición. Nosotros hemos sido reconocidos por el Times Higher Education como una de las, entre las 150 y las 200 mejores universidades jóvenes del mundo, es decir, las universidades que tenemos menos de 50 años, aunque somos herederos de una tradición muy antigua. Pero la Universidad de Castilla-La Mancha tiene menos de 50 años y nos sentimos muy honrados por eso. Por tanto, quiero agradecer, como digo, a todos los profesionales que han organizado el curso, a todos los profesores y a todos ustedes, sobre todo, agradecerles que estén hoy aquí y que en su momento decidieran ampliar su conocimiento del derecho y la justicia constitucional viniendo a esta ciudad y viniendo a esta facultad. La universidad, que les recibe con los brazos abiertos, no deja de trabajar y de ampliar modestamente sus dimensiones y sus horizontes. Sin duda, esta tarea que hoy concluye con este curso tendrá su proyección en el futuro y forma parte del esfuerzo y de la generosidad de sus miembros y los visitantes, que nunca son ajenos ni extraños a este sentimiento, a pesar de que su estancia sea tan breve. Durante el curso, en el que, como digo, han participado más de 140 juristas, también se han presentado más de 60 ponencias de constitucionalistas de reconocido prestigio procedentes de España, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Italia o Polonia, entre otros, que desplegan su labor docente en una veintena de universidades de todo el mundo o en instituciones como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, agradezco especialmente al profesor López Guerra que esté hoy aquí, o españoles como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o las Cortes Supremas de Costa Rica y Nicaragua. Quiero también agradecer a todos ellos, a todos los que han querido participar en este curso, como estudiantes, pero también como profesores. Sin duda, yo creo que es un ejemplo excelente de esa estrategia de internacionalización, de lo que es hacer un programa internacional de calidad, para tener lo que es un lujo, unos días de reflexión, de escuchar a los mejores, de reflexionar, de poder ampliar el conocimiento, como digo, con los mejores, en un curso de la calidad que es este curso. Por mi parte, nada más, como digo, espero que se sientan muy acogidos, que sean desde hoy embajadores de la universidad y hablen bien de nosotros allá donde vayan y que, por supuesto, la universidad les recibirá con los brazos abiertos, siempre que desean volver, pues como estudiantes o como profesores, aquí estaremos encantados de recibirles. Muchas gracias a todos. Y vamos a esa parte importante que es la entrega de los diplomas, por eso pido a la profesora María José Majano que va a leer los nombres y también los profesores que nos va a acompañar, el profesor de la Universidad de Rosario, de Buenos Aires. Bueno, pues el profesor Néstor Sabueso, de la Universidad de Buenos Aires. Pasamos adelante. Sí, una cosa importante mientras se organizan quienes van a entregarles los títulos es que entren ustedes a recogerlos por el lado derecho y salgan por el lado izquierdo. Esto es importante no solo de cara a la organización, sino porque se les va a entregar al final un certificado y el portatítulos, entonces tienen que entrar por aquí y salir por allí, ¿de acuerdo? Se les van a ir nombrando de seis en seis, se les entregarán los títulos a los seis y una vez que estén entregados se pueden hacer las fotografías de rigor y después van hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar la entrega. Habrán mañana Flor Ceneida, Acedes Ramos, Emil y Alejandra, Álvarez Maynez, Jorge, Arellano Cruz, Adriana, Aristimota, Rita, Onelia, Ávila, González, Ávila, González, Fernando. ¿Estamos todos aquí? Pasen, pasen. Pasen, pasen. Sí, sí, se colocan en orden. Eso es. Según se les ha ido nombrando y se les van entregando. Bien, continuamos, si les parece, con la entrega. Ávila, Jaso, Patricia, Barrera, Portales, Jorge, Basanar, Chemil Enrique, Bautista, Mercedes, Diana Carolina, Bello, Madrid, Miguel Ángel, y Betancur, Marín, Erika. Aquí, Betancur, Marín, aquí. Sigo llamando para que se vayan situando ya en el lado derecho a los siguientes. Caballero, González, Edgar Salvador, Cabrera, Melo, Sonia Matilde, Cáceres López, Roslem, Cadena, Alcalá, Jesús Ángel. Esperen, esperen, esperen aquí todos y por orden, porque los títulos están por orden. Jesús Ángel, Caguazango, Arcos, Miriam Graciela, Calderón Cruz, Hilton. Calderón Cruz, Hilton. Calderón Cruz, Hilton. Gracias. Voy a llamar a los siguientes para que se vayan ubicando. Calisto, Peña Fiel, Iván Jesús. Camborda, Cruz, Olga Evangelina. A ver, Calisto, Peña Fiel, Iván Jesús. Camborda, Cruz, Olga Evangelina. Carvajal Lobatón, Eliana. Castel Bautista, Francisco Raúl. Castillo Sánchez, Alejandra. Y Castillo Vicente, José Antonio. Aquí falta mucha gente. ¿Están? Sí, falta una persona, me parece, pero pueden… Ah, está ahí. Pues adelante, adelante. Es que es importante que pasen en orden porque los títulos se los van a entregar en orden. Bien, sigo llamando para que se vayan preparando los siguientes. Gracias. 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 Voy llamando a los siguientes. Gracias. 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 Hernández Cruz. Adelante. Sí. Pasen, pasen, pasen para adelante. Eso es. Y Hernández Cruz, aquí. Perfecto. Gracias. 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 Y vamos preparando a Hernández Mercado. Silencio, por favor. Por favor, Hernández Mercado Erick Abel, Hernández Toledo Carlos, Hernández Valdez Arturo León, Hernández Valdez, bien, Huerta Atalaya Jovino Heraclio, Huerta Atalaya, Huichapán Romero Cecilia y Piales Flores Lorena Elizabeth. Y Piales Flores, ya viene, pues adelante ya. Silencio, por favor, para que puedan oír a los que vamos llamando. Bueno, Hipólito Darío, Hipólito Darío, Jaén Melamed, Neftalí Isaac, Jaén Melamed, Neftalí Isaac, Lara Hernández, por favor. Más que nada para que oigan sus compañeros cuando son llamados. Lara Hernández Irma Rosa, León II Jorge Aurelio, León II Jorge Aurelio, Lizanzo Montero Chanel, Lizanzo Montero Chanel y Lora Leonardo Eleucadio Antón. Lora Leonardo Eleucadio Antón. ¿Quién es usted? Pues póngase el penúltimo. No, el antepenúltimo. Es que están los títulos ordenados según les voy nombrando. Se los van entregando. Ya podemos pasar. Y mientras ellos acaban las fotos, se van preparando los Taunao Barbieri, Andrea Mercedes. Los Taunao Barbieri, Andrea Mercedes. Lucaná Mamaní Nieves. Lucaná Mamaní Nieves. Luis Ortiz Noé. Esperen, esperen, por favor. Por orden. A ver, los Taunao Barbieri. ¿Están los Taunao Barbieri? ¿No está aquí los Taunao Barbieri? ¿Los Taunao Barbieri está? No. Bueno, pues Lucaná Mamaní. Luis Ortiz Noé. Mato Sauden Ángel Nicandro. Mato Sauden Ángel Nicandro. Méndez Cartagena Olimpia Milagros. Méndez Cartagena Olimpia Milagros. Méndez Matos Natanael. Méndez Matos Natanael. Al final. Adelante. Pasen por orden. Al final. Al final. Falta uno, eh. Ah, no, no, está, está, está. Está, está, está. Es que hay un alumno que ha fallado, creo. Sí, sí, porque esto es un alumno. Está debido a fallar. Se van preparando. Miranda Niño. Miranda Niño, Jorge Luis. Mora Jiménez. Mora Jiménez. Perfecto. Neira Surco. María Eugenia. Neira Surco. Núñez Alcalá Renzo. Núñez Matos. Juan Ramón. Y Oblitas Villalobón. William Jesús. Oblitas Villalobón. William Jesús. ¿Estamos todos ya? Por orden. Vale. Pues entonces ya pueden ir pasando. Al final, al final. Sí, 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 sí. Por orden, por orden, por orden. Lo tienen por orden. Juan Juan. ¿Publica, señor? Bueno, no me gusta. Aquí, 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 aquí algunos van a estar quietos. Aquí algunos en quietos. Ahí. Se van preparando. Ocho a caro. Léni Moisés Juan. Ocho a caro. Olvera Dorantes. Ocho a caro. Está Ocho a caro. Olvera Dorantes. Olvera Rangel. Sergio Charbel. Palacios, Palacios, Jorge Luis. Perdón. Padilla Belín. Carlos Josué. Padilla Belín. Palacios, Palacios, Jorge Luis. Palomo Caudillo, Cecilia del Refugio. Palomo Caudillo. Perfecto. Pues adelante. Sigo llamando para que se vayan preparando. Paredes de los Santos. Paredes de los Santos, Isabel Antonia. Paredes de los Santos, Isabel Antonia. Pérez O. Ingrid. Ay, ay, ay. Pérez O. Ingrid. Ingrid Verónica Inmaculada. Pineda Eris. Caterin Deysi. Detrás, detrás. Por favor, por orden. Portillo Valdepeña. Melisa Fernanda. Portillo Valdepeña. Pozuelo Sánchez. María del Carmen. Pozuelo Sánchez. Pujols Melo. Emelín. Pujols Melo. Estamos ya todas. Por orden. Pues adelante, vamos. Todas mujeres. Qué bien. Todas mujeres. Qué bien. Qué bien. Pujols Melo. Qué tal. Pujols Melo. No es usted. No es. Bueno, se ha mezclado. ¿Quién es Emelín? Pero eso. ¿Emeleín? ¿Cuál es? A ver. No se fue. No se cree. ¿Quién quiere llamar de vuelta a Emelín? No lo sé. Emelín Pujols está. ¿Emelín Pujols? No, se ve que no ha venido. Déjalo por ahí. Bueno, pues se van preparando. Quesada Vargas, Verónica Melisa. Quesada Vargas. Ramírez Arevalo. Melisa Elba Lorena. Ramírez Espinoza. Santiago de Jesús. Ramírez Guzmán. Tangela. Retana Vargas. Andrés Alberto. Retana Vargas. Andrés Alberto. Reyes Benítez. Reyes Benítez. Gary Nicolás. Reyes Benítez. Reyes Benítez. Ah, sí, sí, viene por ahí, creo. Reyes Benítez, ¿está? Vale. Se van preparando. Ribas Plata Cabrera. Ribas Plata Cabrera. José Francisco. Rivera Pacheco. José Antonio. Rivera Pacheco. Rodríguez Campos. Rafael. Rodríguez. Perdón, les ruego silencio por respeto a los compañeros a los que queda todavía por entregar el título porque es que no van a oír su nombre si no guardamos un poquito de silencio. Yo entiendo el entusiasmo pero ya queda un poquitín. Bueno, Rodríguez Campos Rafael. Rodríguez Razo. Ana Denís. Rodríguez Razo. Ana Denís. Y Saavedra Mejía. José Alfredo. ¿Estamos todos? Saavedra Mejía. Sí, sí, sí. Ribas Plata Cabrera. Rivera Pacheco. Rodríguez Campos. Rodríguez Razo. Que me parece que viene por ahí corriendo. Eso es. Vale, ya estamos todos. Saavedra Mejía. Samira Sánchez Reyes. ¿Samira Sánchez Reyes? ¿Sánchez Reyes? ¿Celina Zamira? Gracias. Ah, perfecto. Bueno, así es. Muy bien. Y se preparan Sancho González, Maurem. Sancho González, Maurem. Santiago Aquino, Migdalia. Santiago Aquino, Migdalia. Segura Reascos, Mariel. ¿No está? Vale. Pues Solano Castillo. Janet Carolina. Solórzano Torres, Jaquelín. Y Tamariz Ochoa María Elisa. Tamariz Ochoa María Elisa. Perfecto. Pues adelante, vamos. Bueno. Tello Cubilla. Tello Cubilla, de Francesilio. Se va preparando. Por favor, Tello Cubilla. Tena de Sosa, Félix. Toso Arcalla, David Abraham. Toso Arcalla, David Abraham. Ulate Fernández, Ana Marcela. Urbina Lobón, Eric Edwin. Urbina Lobón, Eric Edwin. Vázquez Peralta Jaime. Vázquez Peralta Jaime. Ya estamos todos, ¿no? Vamos a ver. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. Vargas Guerrero, Nelson, Barón Levi, Eddie James o James, Villalobos Capetillo, 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 Villalobos Capetillo Pues ya pueden pasar. Creo que estamos todos ya. Ahora sí. ¿Perdón? ¿Tello? ¿Tello Cubilla? ¿Le llamamos antes? Ahora tiene que esperar un poquitín. Ahora le llamamos. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Martá? Y por último se van preparando Zabala Espinoso, Zorrilla Ruiz, Víctor Manuel, Medina Guzmán, Medina A y Tello Cubilla Efren, ¿vale? En ese orden, Tello Cubilla Efren, el último, Tello Cubilla Efren, el último, el último. Bueno, vale, da igual, venga, pase, da igual. Sí, sí, lo entiendo. Sí, suban, suban, suban. Muy bien, exacto, pero muy buena organización, ¿eh? Bueno, pues mi más sincera enhorabuena a todos. Gracias. Nada, tiempo para fotos. Muy mal, ¿eh? Bueno, estás acostumbradísima, Fátima, debes tener un historial. Pues queda clausurado este cuarto curso de especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución. Y, por favor, acérquense todos a hacer una foto de grupo, una foto de familia. Gracias. ¡Gracias!